El señor Ramón Rondón que preside la cooperativa de pescadores La Unión de Cabrera y que sin dudas es yo creo que una de las personas más particulares e idóneas para nosotros conocer las características de este trabajo, la situación y obviamente lo que ahora piensan ellos podrá ser posible con esta instalación. Vámonos Susana con este invitado tan especial a quien saludamos y damos las buenas tardes. Sí, muy buenas tardes y gracias a la Z y un día de regocijo para nosotros los pescadores porque se está logrando hoy un anhelo que teníamos unos 14 años detrás de lograr este anhelo. Gracias a la gestión del presidente y a la cooperación del director de portuaria que es muy buen gerente. Personas como el director de portuaria, el presidente tiene que tener muchos a su lado porque son gente que se preocupan por las masas más deposeídas de nuestro país. Quisiéramos saber cuántos pescadores están en la cooperativa de Unión y cuáles serían las expectativas que ustedes tienen ya con este nuevo puerto, porque ciertamente este muelle tiene una infraestructura nueva, una capacidad nueva en que ustedes entienden que eso puede ayudar a los que están cooperativizados. Sí, claro, es una diferencia del cielo a la tierra porque quien no conoce lo que es esta caleta, porque nosotros decimos playa, pero es una caleta de pescadores, no sabe la diferencia que a partir de hoy nosotros vamos a tener con esa obra. Aquí nosotros, la faena de nosotros diariamente, dos veces al día, nosotros teníamos que echar esa embarcación al mar y cuando llegábamos 4, 5 y 6 de la tarde, a veces con hambre, cansado, teníamos que subirla a mano, el cual muchos de nosotros ya tenemos problemas en la columna por la fuerza que hacíamos en conjunto, que eso ha perdurado más, que no tenemos todo lisiado de la columna, porque lo hacíamos en conjunto, mutuamente. ¿Y cuántos hay? ¿Cuántos pescadores? Nosotros nos constituimos con 64 pescadores. Ah, pero muchos. A partir de nuestra constitutiva, nuestra cooperativa ha ido creciendo y ahora mismo somos unos 107 a 108 pescadores. Pero, en el año 2019, el Codo Pesca, junto con la ONE, hizo un, con colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, hizo un censo de pescadores aquí. Y hizo con 229, no tengo bien el dato, creo que lo tengo por aquí, 228, 229 para especificar, de pescadores a nivel del municipio de Cabrera. El cual, aquí, ya se censaron 128 en el año 2019. ¿Son muchos? ¿Son suficientes? 168. ¿Cuántos hay que no estamos estudiando? Como siempre, todas las instituciones, hay siempre constituidos, no constituidos, pero hasta ahora, habemos 64 constituidos. Estamos trabajando para que todos se incorporen, porque, ¿sabes? El pescador, la vida del pescador es echarse al mar, ir pescar, ganarse su comida, ir a su casa, y mucho los fines de semana, beberse su trago. Esa es la vida del pescador. En ese orden, sí, nos genera una gran inquietud, y particularmente una gran satisfacción también, saber que están organizados, y de esa manera, a manera de cooperativa, los pescadores. Y quisiera saber cuáles actividades despliegan, dentro del ámbito de la cooperativa, los asociados a esta institución. Normalmente, la pesca que nosotros hacemos es una pesca de tecnología japonesa, que se implementó aquí, la trajeron desde Japón y se implementó desde el año 2000, que es la pesca de balsa. Es la pesca de balsa. Esa tecnología la trajo Japón aquí. Es la pesca que menos daño le hace al ecosistema. ¿Pero qué hace la cooperativa? Además de organizarlos, de hacer solicitudes, requerimientos, ¿tiene alguna otra dimensión, además de esa, de la de organizarlos? Claro que sí, claro que sí. Hasta ahora, nosotros hemos gestionado, vía el Banco Agrícola y el IDCO, unos financiamientos que están aprobados, solamente falta que nos desembolsen para nosotros empujar nuestro negocio directamente para nuestra cooperativa. Excelente. ¿Ustedes tienen una cooperativa, don Ramón? Y esa cooperativa tiene ya afiliados 64 pescadores. Los que no están afiliados, pero que pescan en este mismo lugar, ¿cuántos son? Tienen que haber unos 40 y pico aquí en la playa. ¿A quién es? En la playa, en esta playa, porque somos 168 con el censo que se hizo, pero es a nivel del municipio. Del municipio. Entonces, el pescado que ustedes consiguen en el mar, cuando llegan aquí, ¿qué hacen con él? ¿A quién se lo venden? ¿Qué pasa con eso? Aquí hay unas dos pesqueras que son las que están recibiendo nuestra mercancía, porque hasta ahora nosotros necesitamos un empujón del gobierno. ¿Por qué? Porque el negocio de la pesca necesita de mucha inversión, y aunque nosotros tenemos todo el deseo de crecer, necesitamos un empujón del Estado. Porque nosotros somos una institución que colaboramos con la seguridad alimentaria, y el gobierno está empeñado también en darle empujones a las pequeñas y medianas empresas. Pero ustedes, las ganancias pudieran ser mayores si lo manejan ustedes mismos. Claro, claro. Por ejemplo, una libra de... ¿Ahora qué están pescando aquí? ¿Qué es lo que más aparece aquí? ¿Cuál es la especie que más se pesca? La pesca que nosotros son los peces pedágicos, como el pedágico. Pelágico, pelágico. ¿Cuáles son esos? El atún, el marlin, dorado, carite. Una libra de dorado, ¿a cómo ustedes lo venden? Son peces migratorios. Ahora mismo la pesquera nos los paga 130 pesos, pero la pesquera se gana el rollo. ¿Cómo es la cosa? El rollo, lamentablemente. No vamos de aquí cargados. Pero la pesquera no permite que usted se lo venda a otra gente. Claro que sí. Lo que pasa es que la mayoría tienen compromiso. Tienen compromiso por falta de un empuje del Estado hacia nosotros. Mientras más competencia, mejor por eso mismo. Sí, claro que sí. José Luis y yo tenemos un viaje privado aquí. Ahí sí. Bueno, busquense su lanchita. Nosotros tenemos aquí. Vamos a ver, Fabricio. Vamos. Vamos a buscar a prestar. Ajá. Ramón. ¿Qué tienen ahí, don Ramón? ¿Qué usted tiene ahí? En el año 2008, la Universidad Tecnológica de Santiago, Utesa, hizo un estudio socioeconómico en el año 2008. No había las embarcaciones que hay. No. Y nosotros generamos aquí, en ese entonces, 21 millones de pesos al año. Nosotros aquí, esta institución, genera más empleo que el Ayuntamiento Municipal de Cabrera. Te creo. Nosotros, con esos 168 pescadores a nivel del municipio, se benefician indirectamente 924 familias. Milka le va a preguntar. A nosotros nos preocupa la pobreza de gente que produce. Entonces, ustedes manejan una cooperativa. ¿Pero para qué? ¿Cómo funciona esa cooperativa? ¿Cuál es el plus que le ofrece a cada uno de los socios de esa cooperativa? ¿Qué le ofrecen? ¿Préstamos para qué? ¿Ahorro? ¿Préstamos para proyectos determinados? ¿Préstamos para que aumenten, por ejemplo, sus negocios, una pescadería? ¿Para qué le sirve ese fondo? No. Lo que pasa es que nosotros tenemos unos tres años y pico descontituidos. Entonces, motivo de muchas trabas y muchos requerimientos que le exigen. ¿El fondo que tiene una cooperativa? Sí. Lo que pasa es que también nosotros hemos llevado una lucha aquí. Que también deberíamos de presentarla aquí. Qué bueno que le voy a presentar. Mire. Pero antes yo quiero que usted me diga, que usted me hable de eso. Si yo soy, por ejemplo, socio de esa cooperativa. Si yo soy socio de esa cooperativa. ¿Qué yo puedo ir a buscar? ¿Yo voy a arreglar mi casita? ¿Puedo encontrar ahí ese respaldo económico? Yo, hasta ahora no, porque es lo que le digo. Los pocos fondos que hemos tenido, una gran parte, lo hemos tenido que dedicar a una lucha titánica que hemos tenido con esa infraestructura que está ahí. Que nosotros, en dos ocasiones, fuimos a esta emisora a hacer la denuncia que la construyeron ilegalmente y nos quisieron desalojar de aquí. Tuvimos que ir a los tribunales. Tuvimos que ir a los tribunales. ¿Quién quería desalojar? Bueno, supuestamente el comprador, que por cierto, yo me he caracterizado ser una persona responsable cuando hago denuncias. La playa nos la vendieron a nosotros, supuestamente con un título. Y motivo de eso, nosotros no hemos podido avanzar, porque cuando tenemos un pequeño fondo, tenemos que dedicarlos a pagar abogados para luchar. Hasta ahora, el proceso está en los tribunales, el comprador, el que compró, fue un extranjero. Cuando a él le dieron una flexibilidad, él se fue del país, porque el medio ambiente lo demandó por 45 millones, por daños y por suicio, al medio ambiente. Se vendieron la playa al extranjero. Sí, 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 que por cierto, tengo para decirlo, tengo para decirlo que uno de los que dice ese dueño de la playa está presente aquí, que se vende como inversionista. Y eso está aquí, está aquí y el vendedor de la playa también. No voy a crear un conflicto, pero es así. Una pregunta, Ramón. El grupo que está actualmente en esta actividad económica y en la cooperativa, usted mencionaba que era gente, además de muy trabajadora, posiblemente ya con cierta edad, el ingreso de jóvenes, el ingreso de hombres jóvenes, por diversas razones, ¿cómo se está dando? Es decir, ¿qué cantidad de ese grupo son jóvenes que están intentando encontrar en la pesca un modo de vida? Sí, aquí ahora mismo, el ingreso de jóvenes es multitudinario, porque ahora mismo, entre 18 a 35 años, tenemos más del 70% de los jóvenes. 18 a 35 años hay más del 75%. Contrario a lo que se piensa, porque uno desde allá a veces cree que todos los pescadores principales son personas de más de 50 años. No, no, nosotros también nos hemos caracterizado de enseñar a la juventud que quiere elaborar, quiere trabajar dignamente para que se desarrollen, porque la pesca fue el primer empleo que se hizo, la primera actividad que se hizo desde que se fundó el mundo. Acuérdense que los taíos vivían de las mezclas. Esa y otra más que no vamos a mencionar, hay otro oficio. ¡Gracias!